Hello. Hola. Good morning. Buenos días. Good morning, welcome to the restaurant. Buenos días, bienvenido al restaurante. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon, what do you want to drink and eat? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Good night. Buenas noches. Good night and have a good trip. Buenas noches y buen viaje. Welcome. Bienvenido. Welcome to my house. Bienvenido a mi casa. Pleased to meet you. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Nice to meet you. Mucho gusto. My name is Pablo, nice to meet you. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. A pleasure. Un gusto. Un gusto. Un gusto. The pleasure is mine. El gusto es mío. How have you been? ¿Cómo has estado? Long time no see. How have you been? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? How's it going? ¿Cómo te va? Hi friend, how's it going? Hola amiga, ¿cómo te va? What's happening? ¿Qué pasa? What about you? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Gracias!